Camila, por favor, ya bajó Camila, estaba en la altura, la vi más alta que nunca, ahí en la inmensidad, no sé cómo no le dio vértigo, la verdad, bienvenida Camila. Muchas gracias, fuimos a las alturas pero no nos dimos. ¿Da miedo tan alto? Y te digo la verdad que sí, es muy alto, se ve todo, toda la ciudad sí que los chicos van a estar, que les cae agua, mientras van a estar viendo todo. Andá tomando la costumbre porque si es en invierno, yo año pasado así lo juego de la pileta, si es en invierno nos dijeron, a las chicas se las ven muy lindas en invierno al aire libre, entonces por ahí te toca, nunca se sabe. Y bueno, vamos a ver, yo me arriesgo, yo me arriesgo, perfecto, jefe se arriesga, Camila, se arriesgan los que se van hoy también, están bastante nerviosos. Hoy es muy jodido, hoy hay mucha tensión, lo único que se vio fue tensión, en maquillaje, en vestuario, tensión por todos lados. Bueno, ¿y qué más viste? ¿Qué más viste? Bueno, ahora vamos a algo lindo, ¿no? Vamos a la nominación, vamos a ir a ver que últimamente estaba pasando que las chicas del verde estaban como las débiles, no ganaban, las chicas del rojo estaban más fuertes, les ganaban, pero se les dio vuelta. Cambió la tendencia. Empezaron a ganar las chicas del verde, así que... A ver quiénes son las del verde. Sube rápido la ventana del verde, llega, 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 llega. Sí, señor. Sí, señor. Es la primera vez que el equipo verde logra ganar un medio punto femenino de las dianas musicales. Las chicas del equipo verde te digo que vienen últimamente arrasando, ¿eh? Azul la está rompiendo. Azul la está rompiendo y Anita la ganó. Ahí va por todo, pero Anita se afirma, ¿eh? Anita no cae, tiene buena fijada. Y uno, puta, Anita. Las viejas del equipo rojo tienen mucha más cancha que nosotras, que yo me fui en octubre del año pasado, septiembre del año pasado. ¿Quedaste con menos entrenamiento? Claro, me dejé. Tomá la campana. ¿Para quién será el punto? Ahí está. ¡Ah! Qué difícil que estuvo. Cinco fano, que es buena dentro de todo para colarse. También se cansó y ahora, bueno, está jugando para ustedes, para el equipo verde. Entonces, la verdad que sí, en lianas, en trapecios, es buenísima, es como una monita. Como que se dio vuelta la tortilla. Antes eran más débiles que ahora, están dando combate, ¿eh? Bueno, y acá las tengo a la capitana, a Cintia Fernández, las tengo a Dalila. Se dio vuelta la tendencia. Qué sé yo, yo la verdad que tuve dos semanas para atrás, que no pegaba ni una. Estaba re enojada, preguntále a Dalila, estaba súper enojada. Pero nada, también... ¿No se te ve de enojarte mucho? No, soy una chica tranquila. No, cuando me saco los antejos, jodido, ¿no? Pero ahora está más tranquila. ¿Qué confundiste, eh? ¿Viste? Confundiste, por el casco. Era Cintia. Ah, perdoná, bienvenida, Cintia Fernández, no había reconocido. Bueno, pero ahora se dio vuelta, empezaron a ganar, están más tranquilas. No, va, yo al menos no, porque no me gusta perder, es como que no me gusta. ¿Sabés que no nos dimos cuenta? ¿No se notaba, o no, Dalila? No, no. No, no le gusta perder. ¿No se notaba para nada? A vos tampoco, no te molesta perder. Para nada. No, pero sí, la verdad que ahora creo que nos vamos emparejando un poquito. Obviamente que las chicas tienen mucha experiencia y eso no se lo saca nadie. Nosotros tenemos que practicar, practicar y meterle el doble de entrenamiento que ellas porque tienen más cancha, digamos. Pero es como nos pasa a Anita y a mí que somos las viejas de las temporadas anteriores, que es muy diferente a Paula y Flor, que son las viejas de ellas. Pero es como Pablo también es un viejo del rojo, pero es, que decía, el Maradona de Combate, Maradona de Combate, estuvo dos semanas perdiendo todo casi hasta que le agarró la mano ahora. Mirá cómo la tiró, estuvo dos semanas perdiendo todo, ting, no, pasa una. Acá no, no te dejan pasar una, porque no venía cuento, estábamos hablando de las chicas, todas las le digo Pablo, era Maradona de Combate, perdió todo. Bueno, y hoy está Congo entre los cuatro que se pueden llegar a ir, ¿cómo se vive eso en la familia? Hay muchos nervios, la verdad que yo ni nadie quiere que se vaya, lo vamos a extrañar mucho si se va, pero no se va. ¿Te pareció bien que se nomine? Yo le decía a los chicos, a Sergio, y a él le dije, yo estoy en desacuerdo que se hayan nominado, ¿vos te parecía bien? Y es la decisión de él, y aparte lo hace... Anda a convencerlo, ¿no? Sí, anda a decirle que no. Aparte lo hace para no nominar uno nuevo, que ya demasiado la ligan siempre, que lo nominan a ellos, porque no tienen experiencia, pero tenemos nuevos muy buenos, o sea, Gonzalito la está rompiendo, también Azul es muy buena, y es cuestión de que crezcan. Bueno, Silvia, hoy alguno de los cuatro se va a ir, son cuatro participantes muy buenos, ¿ya empezaste a ver eso? Bueno, si se llega a ir de mi equipo, si se va del otro, obviamente se comiencen contentos, porque se igualarían en caso de que no. La verdad que estoy como un poco nerviosa, estoy más nerviosa que en mi casa cuando las nenas me revuelven todo. No, no, si es así. Me hicieron pasar más estrés que nadie, hoy la verdad que quisiera quedarme en mi casa, mirarlo con un maje, pero no, no pude. A verlo, a verlo, a verlo, hay que estar tranquilo.